Hola y bienvenidos de nuevo a Astronomis. Bienvenidos a este segundo capítulo, a este segundo vídeo sobre el curso que estoy haciendo de Nina. Nina es esa aplicación que como todos sabemos nos ayuda a automatizar nuestras sesiones de astrofotografía. Entonces vamos a comenzar con ese segundo vídeo en el que vamos a ver cosas muy interesantes, en concreto en este capítulo lo que vamos a ver es cómo conectar nuestro equipo a Nina para que todo funcione bien y tener todo listo para iniciar nuestras sesiones de astrofotografía. No te lo pierdas, estás en Astronomis y comenzamos. En el capítulo anterior de esta serie de Nina, el capítulo 1, vimos cómo instalar y vimos la interfaz de Nina, vimos todas esas pestañas que tenemos y todo lo que podemos encontrarnos una vez que abrimos Nina, ¿de acuerdo? Y en este capítulo lo que vamos a ver, por cierto, si no habéis visto ese capítulo os aconsejo que vayáis a verlo antes que este, más que nada por seguir una progresión lógica del curso que estoy preparando, pero si todo eso ya lo tenéis dominado podéis continuar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo ¿qué vamos a ver? Pues en este vídeo lo que vamos a ver es cómo conectar todos nuestros equipos, cámara principal, cámara guía, el guiado, la montura, todo lo que tengamos nosotros a nuestra disposición que solamos utilizar en nuestras sesiones de astrofotografía para automatizarlo todo y que todo quede ya orientado para poder iniciar las sesiones de astrofotografía. Así que, sin más dilación, vámonos al ordenador y vamos a ir viendo cómo hacemos todo esto, ¿de acuerdo? Bien, pues como ya vimos en el primer vídeo de la serie, dentro de nuestra interfaz tenemos la primera pestaña, que es la del equipo, en el que tenemos todo el equipo que nosotros podemos conectar. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno para ver cómo conectarlo y qué opciones nos da cada uno de estos equipos que vamos conectando para después a la hora de automatizar todo el sistema, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Bueno, pues ahora que ya tenemos línea abierta nos encontramos, la primera vez que la abrimos o cuando la abrimos de nuevo nos encontramos con una interfaz como la que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la izquierda y vamos a ir viendo las diferentes pestañas que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos en la izquierda dos pestañas, ¿vale? Menú principal sería el de la izquierda, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque el menú este de la derecha, la segunda línea, va cambiando en función de la pestaña que nosotros elegimos, ¿lo veis? ¿vale? Entonces, en función del menú que tengamos elegido, nos va a aparecer en pantalla una información u otra. El primero que tenemos, y es de sentido común, es el que pone equipamiento. Yo lo tengo en castellano, lo podéis poner en otros idiomas, ¿vale? Y también deciros que depende de la versión que tengáis instaladas, puede haber pequeñas diferencias en cuanto a dónde se encuentran las cosas, pero las funciones para aprender a manejar todo va a ser muy, muy similar, ¿vale? Entonces, equipo. Y cuando tenemos el equipo, aparece, fijaos, la cámara, cuando aporta filtros, enfocador, rotador, montura, guiado, conectores, paneles de flat, si tuviésemos paneles de flat, cúpulas, podemos controlar cúpulas, ¿vale? Un montón de cosas que podemos configurar y conectar para que Nina se haga cargo de todo eso. Empezaremos. La cámara. La cámara, cuando habla de cámara, habla de la cámara principal, no de la cámara de guiado, ¿de acuerdo? El primer punto es la cámara, la cámara principal. Yo como suelo utilizar con mi cámara principal, que es la ZW, la 294 MM Pro, pues, y está conectada además al ordenador, pues me la detecta automáticamente. Si quisiésemos otra, pues lo único que tenemos que hacer es buscarla, pinchamos en el menú desplegable, buscamos porque tenemos los drivers, ¿veis? Yo tengo los drivers de ASI y de ZW descargados de las dos cámaras que utilizo, de la principal y de la de guiado, pero en este caso conecto la principal, ¿vale? De Nikon, de cualquier otra cosa, incluso un simulador, por si no tenemos cámara y queremos trabajar con él, ¿vale? Pero quiero deciros que aquí conectamos nuestra cámara principal y para conectarla, pues, simplemente le daríamos aquí al botón de conectar. Si pinchamos aquí, lo que hace es volver a buscar dentro de los dispositivos que va, que tiene que tener conectado el ordenador y sus drivers, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, como veis, toda la información de la cámara está en blanco. ¿Por qué? Pues porque no le he dicho que la conecte. Simplemente le doy aquí, inicia un proceso de conexión y aquí abajo a la derecha, fijaos que me dice cámara conectada. Éxito, ¿vale? O sea, esto es importante porque si no se conectase, aquí abajo a la derecha no me aparecería esta pestaña de información. Y en cuanto la conecta, me dice el nombre de la cámara que es, ¿veis? El controlador que está utilizando, que es monocromo, el tamaño del sensor, el beaming que puede tener, la ganancia a la que yo la tengo puesta. Todo esto es información, ¿de acuerdo? Es información que nos aporta para que nosotros lo sepamos. Tamaño del píxel, vale, compensación, vale. Todo esto es la información. Y aquí a la derecha, como esta es una cámara que está controlada, que controla la temperatura, pues yo puedo controlar y decirle en qué franjas quiero que trabaje en mi cámara, ¿de acuerdo? Algo muy interesante de Nina es que me permite enfriar y calentar la cámara, pero diciéndole el tiempo que quiero que haga, que haga, en el tiempo que quiero que tarde en hacer ese proceso. ¿Por qué lo encuentro muy importante? Yo donde vivo hay bastante humedad y en ocasiones con el asiair le doy a enfriar y como si lo enfrio muy deprisa, se me hacen pequeñas motitas de hielo en el sensor y después tengo que volver a calentar, volver a enfriar, pero más despacio. Entonces, si hacemos un enfriamiento progresivo del sensor, eso lo evitamos. Por ejemplo, veis que aquí yo le tengo puesto que llegue a 15 grados, es un ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo le pondría a 0 grados en media hora, ¿de acuerdo? Si yo le pongo eso, simplemente le doy a este botón de enfriar y comienza a enfriar. ¿Veis? Ha desaparecido la X que había aquí y él está empezando a trabajar. La potencia a la que el enfriador va a ir trabajando y la temperatura del chip a la que está ahora mismo, a la que está, es la de la derecha, está a 26 grados y la va a ir bajando poco a poco. Y aquí abajo a la derecha, voy a quitar esta pestaña que ya no vale, pues tengo una gráfica que me muestra cómo está trabajando este sistema, ¿vale? Veis el verde, la línea verde es la temperatura y la línea naranja es la potencia del enfriador, es decir, a cuánto está aumentando esa potencia para bajar la temperatura. Y veis que ya comienza a bajar la temperatura y a subir, habrá un punto en el que se crucen. Es una gráfica informativa, sin más, pero que nos ayuda a ver qué es lo que está pasando. Va a ir a 15 grados en media hora, o sea que, fijaos, ya está en 25,70, como es una diferencia pequeña, pero él va gestionando eso de manera que a mí me parece muy bien porque yo lo pongo a enfriar cuando todavía es de día y así para cuando de noche empieza la sesión ya lo tengo bastante controlado el tema ese del hielo. Cuando hemos terminado nuestra sesión, pongamos que ya hemos llegado a la temperatura, ¿vale? Entonces estamos trabajando a menos 10, a menos 20, bajo 0, que son los márgenes en los que trabajo yo, y queremos calentar nuestro sensor de manera que una vez más no se nos forme condensación, perdón, pues tenemos la opción de decirle que lo caliente y lo va a llevar a la temperatura ambiente en un tiempo determinado. Le ponemos 3 minutos y le decimos que lo haga. Simplemente con esta opción él va a gestionar cómo va dejando de funcionar ese enfriador bajándole la potencia gradualmente para que el sensor se vaya calentando de una manera progresiva. Sinceramente es una función muy, muy interesante y que yo utilizo mucho porque he tenido problemas con formaciones de hielo, ¿vale? ¿Veis? Ya ha llegado, como estaba cerca, pues ya está, ¿vale? Vale, eso en cuanto a la cámara, a la información y al control de la temperatura. Después tenemos en los ajustes, le podemos poner la ganancia en la que queremos que trabaje nuestra cámara, el offset también, el límite del USB y el identificador del dispositivo lo podéis incluir aquí también, si queréis o no, pero eso en verdad no aporta nada. Lo que sí que hace es la ganancia y el offset, ¿de acuerdo? Son los parámetros que debéis de configurar. Yo utilizo cámaras ZW, entonces el fabricante te dice en unas gráficas los parámetros óptimos y en qué márgenes de ganancia, sobre todo, mejoramos nuestra señal, el granito que puede aparecer. Bueno, todo esto lo añadimos aquí y Nina ya lo tendrá en cuenta para hacer las fotografías, ¿vale? Siguiente pestaña, pues una rueda portafiltros, yo tengo una de ZW también, pues igual, aquí como tenemos instalados los drivers, ¿veis? Pues me aparece en el listado, lo selecciono, me aparece por defecto que es la FW, que es la de Nina, igual, ahora mismo está todo en blanco, pero si yo le doy a conectar, ¿veis? Me aparece toda la información, la información en cuanto al modelo que es, el driver que utiliza y el controlador y después aquí yo puedo modificar el filtro que quiero que utilice. Todo esto es información que yo puedo, es algo que yo podría ir haciendo a mano, pero a medida que avancemos en el curso veréis que todo se automatiza de una manera muy, muy sencilla, pero todos estos parámetros hay que meterlos y configurarlos para que Nina los pueda tener, ¿vale? Aquí, si veis, está con el L, que yo tengo siete filtros, tengo los de color y los de banda estrecha, entonces, si yo quisiera cambiar al sulfuro, al filtro, por ejemplo, de oxígeno, ¿de acuerdo? Pues lo único que hago es seleccionarlo y darle a cambiar y entonces se nos iría, ¿veis? Aquí me aparece el filtro activo, aquí tengo el nombre de los filtros, que los he puesto yo, ahora os enseñaré cómo, no sé si en este vídeo o en otro en el que entremos en la configuración, pero vamos a ver cómo poner los nombres, porque yo les tengo puestos estos nombres, cada uno puede poner los que a ellos les vaya bien, ¿vale? Entonces, ¿veis? Me dice cuál es el que tengo ahora mismo delante del sensor de la cámara, el que está activo y por defecto cuando se apaga, pues se me va al de luminancia, ¿de acuerdo? Y poco más, unidireccional, significa que en ajustes abajo, que solo girará en un sentido la rueda portafiltros, yo lo tengo en off, porque así ella va en un sentido o en el otro, en función de si le queda más cerca un filtro u otro, pero no hay mayor, no tiene nada más, y calibrar, que pues se hace una calibración de la rueda portafiltros para que todo vaya bien, ¿de acuerdo? Así que esto en cuanto al filtro. Enfocador, pues lo mismo, yo tengo el de ZWO, ¿veis? Tengo mis drivers de ZWO aquí instalados, lo detecto automáticamente y lo que hago es decirle conectar. Y me va a conectar y en cuanto esté conectado, fijaos que toda esta información se va a llenar, ¿lo veis? Me vuelve a decir el mensaje de que se ha conectado bien. Información, nombre, descripción, moviéndose no se está moviendo, en espera, incremento de pasos, pasos máximos, ¿de acuerdo? Posición, la temperatura, este es un enfocador que tiene sensor de temperatura, por lo tanto me dice la temperatura ambiente y la posición en la que está el enfocador. Y yo desde aquí puedo mover en franja, en pasos, el motor, perdón. Podría decirle una posición en concreto, en números de pasos que quisiera que fuese y le doy a mover y el enfocador se iría a ese punto. Si yo ya sé que para enfocar tengo que partir de un punto determinado, lo escribo aquí, le doy a mover e iría ahí el solo, ¿de acuerdo? Lo mandaría allí. O puedo hacerlo en movimientos para cuando estamos haciendo un enfoque, en enfoques en movimientos suaves o movimientos más grandes, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos cuando hablemos del enfoque, pero son movimientos del enfocador en un sentido o en el otro, ¿vale? Rotador, ahora mismo no tengo ninguno puesto, estoy montando, veis que no tengo, puedo simularlo, pero voy a montar estos días el de ZWO también, que me he hecho con uno de ellos, pero funcionaría igual, ¿de acuerdo? Lo conectamos, le damos a conectar, aparece la información y podemos girar, mover, esto va, el rotador yo ya lo veo un poquito como un capricho, porque en verdad yo puedo ir moviendo a mano y girando a mano la cámara, pero bueno, me he dado ese capricho y cuando lo tenga ya os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Aquí es donde venimos a la montura, ¿vale? Y en la montura, pues igual que anteriormente, yo tengo los drivers de ASI, pero utilizo una EQMOD, entonces me he descargado de la página de EQMOD, también os dejaré el enlace en la descripción, pues me he descargado los drivers. De esa manera, cuando yo selecciono los drivers, los HEQ5-6, pues le doy a conectar, una vez más toda la información está en blanco, pero al incluirla, pues veis, automáticamente me abre el EQMOD, lo minimizo porque simplemente lo abre para, porque es la interfaz, la plataforma que utiliza de comunicación entre Nina y la montura, ¿de acuerdo? Pero ya la tengo aquí, lo abro y a partir de ahí, pues tengo toda la información, el driver y tengo el lugar de donde estoy, tengo el tiempo sideral, tengo un montón de información, declinación y demás, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué puedo hacer yo? Puedo añadir coordenadas de forma manual y mandarlo allí, veis que pone irá, ¿de acuerdo? Yo aquí podría meter parámetros de los datos que los puedo conocer, de un planetario, de lo que sea, y mandar allí la montura. También puedo manejar la montura desde aquí con los cuatro botones, como si fuese un joystick vertical, ¿vale? Decirle el tipo de seguimiento que quiero que haga, aparcarla, desaparcarla y la velocidad a la que quiero que trabajen esos motores, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es lo que haces con la montura o como controla la montura. Ya la tengo conectada también. Fijaos que cuando la voy conectando me aparecen estos simbolitos aquí de que está conectado, así sé qué equipo está conectado, ¿de acuerdo? Y guiado, pues cuando conecto el guiado, yo tengo instalado, utilizo el PH2, que es el que me gusta. Como habéis visto antes, podemos tener diferentes soluciones de guiado, pero yo con PHD2, pues me siento muy cómodo, ya lo conocía de antes y me gusta, ¿vale? Pues nada, le damos a conectar ¿y qué es lo que va a hacer? Pues lo mismo que los otros, nos va a conectar, abre directamente el PHD2, que es la plataforma de comunicación que va a utilizar para el guiado, me conecta la cámara guía, que era la otra que yo tengo, la A6120, ¿veis? Me ha conectado todo, la cámara, como veis, está con la tapa puesta porque ahora es de día que estoy grabando esto, pero ya ha iniciado a hacer capturas para buscar las estrellas, ¿de acuerdo? Lo minimizo y me ha abierto, como veis aquí abajo, tengo el EQMod y me ha ido abriendo el PHD2 también, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí una vez más, el estado, la conexión, toda esta información, la escala de píxeles de la cámara que le tengo configurada para el PHD2, ¿de acuerdo? Y todo esto, el diter y la tolerancia del diter y de todo esto, hablaremos, cuando hablemos precisamente de la captura y de todo eso, pues hablaremos del diter, ¿vale? Y cuando yo inicio el guiado, pues aquí abajo, en esta zona, me aparece la misma gráfica que me aparece aquí, en el PHD2, cuando va haciendo el guiado, me va dando las deviaciones y me va dando toda esa información de la gráfica, ¿de acuerdo? Siempre puedo acudir a PHD2 si quiero ver algún parámetro diferente y en cuanto a la calibración que suele hacer PHD2 y demás, no os preocupéis porque cuando veamos la pestaña de captura de imágenes, veremos que le podemos decir que lo haga desde allí, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos con conexiones, ¿de acuerdo? Switch, pues si tuvieseis algunos switches, vosotros, yo no tengo ninguno, pues aquí es donde, una vez más, instalamos los driver y desde aquí los conectaríamos, ¿de acuerdo? Panel de flat, yo el que utilizo es manual, lo habéis visto más de una vez en mi canal, pero si tenemos esos paneles automáticos, pues lo podemos, una vez más, instalamos nuestros drivers que vienen con nuestro equipo y desde aquí lo conectamos para decirle que cuando hagamos secuencias avanzadas que llegaremos a ese punto, pues que una vez terminada la sesión haga nuestros flash, ¿de acuerdo? Y básicamente eso, después podemos configurar, yo tengo un Open Weather para una aplicación de tiempo para que haga una previsión de tiempo, pero bueno, cúpulas, lo mismo, aquí tenemos toda esta información, toda esta, todos estos, estos controladores que podríamos incluir en cuanto a la cúpula, para que, para que cuando la automaticemos, le diga, abra la cúpula, gira, coloca, va haciéndolo todo, ¿de acuerdo? Yo no tengo, no utilizo cúpula, pero aquí es donde lo conectaríamos, ¿vale? Y el monitor de seguridad, pues igual, si tuviésemos uno, lo conectaríamos aquí. Así que, este es el apartado, el vídeo, en el que vemos cómo conectamos y qué parámetros nos da cada uno de los elementos que podemos conectar, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo sobre la serie de tutoriales de Nina que estoy creando, en el que hemos visto cómo conectar nuestro equipo, cómo conectar todos los componentes de nuestro sistema para astrofotografía de manera que podamos automatizarlo y controlar todo en una sesión, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo que veremos, en el vídeo número 3, pues en el vídeo número 3 lo que vamos a ver es algo fundamental, que es la base desde mi punto de vista antes de empezar a hacer astrofotografía. No es otra cosa que la alineación polar y vamos a aprender a hacerla con la ayuda de Nina. Nina nos va a ayudar a hacer una alineación polar muy, muy buena. Entonces, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que cuando saque vídeos de este tema y de otro pues te vaya avisando. Así que ya sabes, puedes suscribirte aquí y puedes seguir viendo otros vídeos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.